Buenos días a todos desde Austin. Os voy a contar lo que para mí fue más relevante en la sesión de ayer, particularmente en una que asistimos en el LONG que organizó Novartis Biome. Como sabéis es un laboratorio de innovación que esta compañía farmacéutica ha lanzado a finales del año pasado. Hubo tres ponencias muy interesantes, una la condujo una ingeniera que es neurocientífica también y habló sobre qué pasaría si empezáramos a prescribir electricidad, que por cierto no es algo novedoso, sino que como sabéis en la antigua Grecia ya se utilizaba la electricidad producida por las anguilas para tratar a través de estimulación a pacientes con epilepsia. Esta mujer vino a presentar y además con evidencias como la nueva forma de electroestimular afecta de manera positiva al tratamiento de pacientes con temblor esencial. Un segundo ponente que es psicólogo que habló del valor de la música como terapia, particularmente en pacientes que como consecuencia de haber sufrido un ictus tenían dificultades de movilidad y nos presentó un experimento que la verdad llamó muchísimo la atención, fue muy relevante. Un paciente que casi no podía caminar e iba apoyado por un bastón. En unas pocas sesiones en las que se acompasó el ritmo de la música de una guitarra con su caminar, terminó caminando por sí solo. Y la tercera ponencia la presentó una persona de Novartis y compartió con nosotros un helpbot que han desarrollado para conversar de forma individual. Estamos hablando de la medicina personalizada, debemos hablar también de la conversación personalizada. Es un helpbot que está en Facebook Messenger y va dirigido a conversar uno a uno, a mandar mensajes divulgativos, educativos y de soporte a pacientes de psoriasis, a pacientes de artritis psoriasis. El mensaje de todo esto al final es poner una vez más al paciente en el centro del sistema utilizando, repito, no solamente esas nuevas tecnologías que todos conocemos y que tanto nos apasionan, sino volviendo también a, incorporando también todo lo que tiene que ver con otro tipo de ciencias, artes, humanidades, etc. Seguimos contando, hoy es el último día, mañana subiremos un poco el resumen o lo que ha sido el principal aprendizaje de la sesión de hoy. Hasta mañana.